Sí, la carrera, como otras dos más, son carreras nuevas que se abrieron en el año 2011 y el profesorado de Artes Visuales funciona, este año abre el tercer año. O sea que todavía no hay ninguna promoción de estudiantes. Las inscripciones para todas las carreras están abiertas desde el año pasado, desde el mes de noviembre, y continúan abiertas y el 11 comienzan las clases. Bueno, y la estadística hasta este año, ¿cómo ha sido? Desde que se inició con las inscripciones hasta estos momentos, ¿aumentó considerablemente? Sí, en estos últimos días es donde muchos estudiantes empiezan a definir, digamos, dónde ir o qué hacer, o no pudieron estar en otros lugares y se quedan acá estudiando. Así que sí, la matrícula está más o menos como el año pasado, por lo menos en la carrera de Artes Visuales, en 30 y algo. Bueno, ¿y cómo es la carrera como coordinadora para los chicos que están escuchando? Bueno, en realidad es una continuación de otras carreras que ha habido en Bolsón de Visuales o de Bellas Artes, como la vieja escuela de cerámica y de plástica que después hubo, y de música. O sea que vuelve a haber una propuesta de educación artística en la localidad. Y la carrera tiene una particularidad, que tiene los dos primeros años como una clásica carrera de plástica, de Artes Visuales, con dibujo, escultura, pintura, grabado. Y a partir de tercero incluye Artes del Fuego, que tiene que ver con todo lo que es arcilla y cerámica, vidrio. Artes aplicadas y Artes de Tel Aviv Dimensión, que es una conjunción de dibujo, pintura y grabado. ¿Qué cantidad de alumnos la cursan actualmente? Habitualmente, la carrera funciona por la mañana. Y esto en la primera propuesta hizo que mucha gente no pudiera ir. Entran alrededor de 30, 40 personas y a lo largo del año alguna gente abandona y otra va dejando y va cursando algunas materias, porque a veces depende de la organización familiar y laboral, tiene una carga alta de presentismo, o sea, toda la mañana, a veces hasta la una y a veces hasta las tres de la tarde. O sea que esto complica la cursada, propiamente dicha. Sí, a veces sí y a veces no, depende de las decisiones que se tomen, porque tranquilamente se puede cursar algunas materias sí, otras no. Uno puede decidir el recorrido que hacer. ¿Esto va a continuar siendo así? Sí, sí, por el momento sí, digamos, pero hay, bueno, las personas que tienen muchos compromisos de trabajo, hay docentes que están estudiando y hay algunos contratos pedagógicos particulares y hay equivalencias, hay gente que ha venido con materias aprobadas desde otros lugares, entonces, bueno, es bastante claro. ¿Acercarse y consultar? Sí, por supuesto, sí, sí, siempre de alguna manera se resuelve cómo poder cursar. Lo que se ve, por ejemplo, es que la gente que de repente los chicos que terminaron el secundario tienen otras ofertas, pero gente que vive en la localidad que empezó una carrera y por circunstancias no la pudo continuar, ahora tiene posibilidades de seguir por ahí con otros tiempos, seguir perfeccionando o ampliando su base cultural y de estudios. O sea, lo que veíamos, por ejemplo, es que el profesorado de Historia, el profesorado de Artes Visuales tiene alumnos de edades diferentes, por ahí nivel inicial son alumnas, hay algunos varones más jóvenes, o sea, esto no es 100% así, pero sí marca como una tendencia de gente que de repente quiere retomar inquietudes. ¿Cuántos alumnos la cursan actualmente? Bueno, nivel inicial tiene 40 alumnas en primer año y bueno, después ya se va, no desgranando, pero sí seleccionando gente que baja un poco la asistencia. En tercer año vamos a tener como 25 alumnas cursando tercero, más o menos 40. ¿Cuánto dura la carrera en total? Cuatro años, todas las carreras de formación docente en la actualidad son de cuatro años y esto posibilita continuar estudios de posgrado universitarios, por ejemplo. ¿Están abiertas las inscripciones todavía? Sí, sí, están abiertas las inscripciones para las cuatro carreras. ¿Requisitos? Secundario, cursado, hay posibilidades de completar el año de estudios, o sea, para la gente, para los chicos que deben materias del secundario, pueden inscribirse y comenzar a cursar. Creo que hay un plazo para que puedan completar estas materias, o sea, que quien tenga inquietudes se acerque a averiguar y, bueno, a participar de la vida institucional también, que es muy rica.